Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Line Soccer Manager Vamos a continuar aquí nuestra misión de aventura futbolística con Alebrijas de Oaxaca y con Uruguay Hoy os tengo unas muy buenas noticias que seguramente les vaya a gustar Porque hoy vamos a empezar una nueva liga, una nueva liga de suscriptores Y al mismo tiempo os tengo una muy buena noticia con respecto al club Bueno, al club, al club, o sea, al club, ¿no? que nos vamos a crear De Egalistas TV Os tengo esas dos noticias que ahora poco a poco les voy a explicar Y les voy a ir explicando mientras jugamos los partidos, ¿vale? Para ir teniendo algo de fondo y para que se vaya jugando Vamos a ver, lo primero de todo os voy a hablar del tema de creación del nuevo club Egalistas TV A ver, recordáis yo hace tiempo, os hago un pequeñito y pequeño resumen Yo creé Egalistas, ¿vale? Egalistas que es el club que estamos gestionando actualmente ¿Vale? Donde puede entrar cualquiera persona que sea aceptada Juegan batallas, miramos sus batallas y todo eso Yo creé ese club y a partir de ese club muchísimos de vosotros dices Oye, que yo también quiero entrar, yo también quiero entrar, yo también quiero entrar Y pues debido al cupo máximo que permite el juego No permite, pues, meter a más gente a no ser que se eche a alguien Así que es verdad que siempre se acaba echando a alguien Porque de repente hay una persona, por ejemplo, que se desconecta cinco días Sin decir nada O una persona que, por ejemplo, no juega a las batallas O cosas de ese estilo O no entra al Discord, que entrar al Discord es obligatorio Entonces, dentro de toda esta situación Pues siempre hay hueco ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor hay un hueco uno a la semana Cosas de estas A partir de este hecho, vosotros me estuvisteis comentando desde hace tiempo La opción de crear un nuevo club Que esté al mismo nivel Aunque esto ya lo he dicho yo Que estará al mismo nivel Que Egalistas, ¿vale? No habrá uno que esté por encima que por el otro Mi idea es que esté igual Si es que es verdad que Egalistas Pues está ahora mismo a nivel de calidad más arriba Porque lleva más tiempo, ¿no? Pero quien dice que el segundo no puede ponerse en su nivel Entonces, yo estoy hablando ya con Mario Miranda Mario Miranda es el que gestiona el acceso de la penúltima legión ¿Vale? Es el que gestiona todo esto Entonces, justamente, pues, ayer estuve hablando con él por WhatsApp Y, pues, le comenté este tema, ¿no? Oye, mira, estamos que aprovechar que la liga, pues, De la liga interna, que es esta que estamos jugando ahora mismo Que se acaba hoy mismo, ¿no? Con mejora número 43 Va a finalizar para decirte que, bueno Que debido a que vamos a crear esta situación Este club Tengo que salir Él lo ha entendido perfectamente, ¿vale? Me ha dicho que él entiende que es normal y tal, tal, tal Entonces, ya está palabrado Con lo cual, lo que yo haré será Acabar la primera O sea, acabar aquí con Netherlands O sea, perdón, acabar la batalla Que nos den los tokens Por haber quedado en X posición Y, a partir de eso, pues Una vez ya haya finalizado al 100% esto Yo se lo repetiré a Mario Miranda Oye, mira Me voy a ir, pues, por gente Me voy a ir mañana Me voy a ir hoy, ¿vale? Y una vez yo se lo diga Pues, que él me responda Vale, perfecto No te preocupes Yo me piro Una vez yo me pire Vamos a el tema de la creación De... De... De la liga Entonces, esa liga será gestionada Con esta cuenta Con mi cuenta Con la cual estoy jugando ahora mismo ¿Vale? Con lo cual, literalmente Yo jugaré esas batallas junto a vosotros Tendremos cuatro ranuras De las cuatro ranuras Dos serán ligas de suscriptores Una ranura será Liga... Serán batallas Y la otra ranura Pues serán ligas randoms En las que yo intentaré jugar Digo intentaré Porque muchas veces no me dejáis Pero intentaré jugar ¿Vale? Con lo cual es un poco la idea De la cual tengo pensado gestionarlo Luego El acceso a dicha liga ¿Vale? El acceso a la liga de Galistas TV Al club de Galistas TV Será a nivel de gestión Por petición Es decir Yo estaré gestionándolo Vosotros enviéis invitaciones Yo empiezo a ver Y de las personas que me van interesando Las iré aceptando Este proceso de aceptación Durará varios días ¿Vale? Os aviso desde ya De que las personas que entren Tendrán que acceder al Discord En el propio Discord Es donde está metido Al mismo la gente de Galistas Entonces Mi idea es Aunque esto tengo que verlo A lo mejor luego no lo hago así Pero a mí me gustaría Que estuvierais juntos Y podéis hablar entre vosotros ¿Vale? Es decir que los de Galistas TV Pueden hablar con los de Galistas ¿Vale? Entre todos podéis hablar ¿Por qué? Porque así podéis compartir formaciones Podéis hablar de temas Pues de cualquier cosa Off topic Podéis hablar de fichajes Podéis hablar de Yo qué sé Tácticas Consejos Cualquier cosa de estas ¿Vale? Entonces A mí me gustaría que estuvierais Los dos unidos Galistas y Galistas TV En el Discord Vuelvo a repetir Es obligatorio el acceso ¿Vale? Discord para que no lo sepa Es gratuito Escribes en No sé En vuestro buscador Google Pink Lo que sea Discord Te lo bajáis Si no tenéis sus cuentas La queráis Y ya está Es gratis No pasa nada ¿Vale? Es para más que nada Para que nadie tenga El teléfono móvil De nadie ¿Vale? Porque si lo hacemos de Telegram Si lo hacemos de WhatsApp Estoy intentando hacerlo de Telegram Pero siempre vamos a poder ver El número de alguien Entonces yo no quiero Que nadie sepa el número De ninguna otra persona Para que no haya problemas ¿Vale? Para mí en plan Oye que esta persona Para evitar todo eso Tal ¿Vale? Es lo que yo quiero hacer Con el Discord En el peor de los casos Pues la que ya está No va más Para el teléfono móvil Si es verdad que yo prefiero Que nadie tenga el de nadie ¿Vale? Que tú no tengas el del otro Por si acaso Esto lo hago tanto para mí Como por vosotros Y Discord La verdad Para lo que usamos Funciona perfectamente Y si un día queremos hacer un tema O hablado Podemos hacerlo ahí también Entonces Esa es la idea ¿Vale? Dicho esto ¿Cuándo creemos? ¿Cuándo la crearemos? Pues lo vuelvo a decir Hablaré con Mario Miranda A partir de hablar De Mario Miranda Pues lo leeremos viendo Pero seguramente Sea entre esta semana Y la semana próxima ¿Vale? Seguramente sea entre Esta semana y la próxima Por cierto Hemos quedado séptimos Hemos conseguido el objetivo Si no sabéis Nuestro objetivo Aquí hablando un poquito De la liga Nuestro objetivo Era quedar décimos ¿Vale? Es el objetivo Que me habían impuesto Quedar décimo Para hacerlo bien Es decir Que en vez de quedarse décimo He quedado séptimo Con lo cual No solamente Lo he hecho bien Sino que he superado Las expectativas Que a mí me habían puesto Con lo cual Muy orgulloso de mí Y lo hemos hecho fenomenal Muy bien Pues dicho esto Ya que ha acabado esto Yo les lo mandaré ahora Un mensaje Diciendo Que esto que ha acabado Que me voy a salir ¿Vale? Ya está Entonces lo he dicho Entre esta semana Y la semana próxima Se creará Vosotros enviréis Invitación a ese Y yo con esta cuenta misma La gestionaré Es decir Vosotros veréis Igual que aquí pone La penúltima legión Pondré Egalistas TV ¿Vale? El otro Egalistas normal Seguiré gestionándola O sea no cambiará nada En Egalistas No cambiará absolutamente nada La diferencia ahora es Que en vez de haber uno Hay dos Y ya está ¿Vale? Para que más gente pueda entrar Voy a ir metiéndome A la Virgen de Oaxaca Para ir hablando De este tema también ¿Vale? Si tenéis alguna duda Con respecto a A cómo entrar Y todo eso Yo creo que lo he dejado muy claro Pero si tenéis alguna duda Preguntarlo Otra cosa Requisitos para poder entrar No hay Digamos que no hay un requisito Como tal Para entrar Vosotros enviéis invitación Y yo acepto lo mejor que vea O sea lo que más Me pueda traer Luego Esto no es que una persona Que digamos que acaba de empezar No pueda entrar Sino que sí que es verdad Que esa persona que acaba de empezar Va a tener menos posibilidades De entrar que otra persona ¿Vale? Con lo cual eso Luego Las personas que estén en la lista negra ¿Vale? Que yo las tengo aquí anotadas Esas no van a poder entrar directamente Son las personas que por ejemplo En nuestras distintas ligas Pues han dejado de jugar O se han ido sin decir nada Etcétera ¿Vale? Que no lo hayan comunicado Porque a lo mejor tú estás en la liga Y por casi esa circunstancia Dices Oye que no puedo jugarlo Debido a que me ha pasado esto Esa no pasa nada Pero los que no dicen nada Los que no comuniquen Se van directamente Eso pasa hasta una lista negra Esos nunca van a poder entrar ¿Vale? Entonces comunicaros eso Luego Vale Tema de Vale Yo creo que esto Yo creo que ha quedado bastante Bastante claro Y por ahora pues lo dejamos Cerrado ¿Vale? Y esas batallas Por cierto las jugaré yo Vale Dicho esto Vamos a pasar a hablar ahora De La liga Vamos a ver ¿Qué es lo que vosotros tenéis que hacer? Quiero que me dejéis aquí abajo En los comentarios de YouTube Vuestro nick de Online Soccer Manager ¿Vale? Y enviaré una invitación a la liga La cual vamos a crear Todavía no está creada La vamos a crear Una vez termine aquí de hacer Lo que está Esto de aquí Entonces Es muy simple Vosotros en el comentario me decís Mi nick es No sé quién Yo iré a la A las invitaciones ¿Vale? De la propia liga Miraré que esa persona No está en la lista negra Miraré que esa persona No está participando En ninguna otra liga ¿Vale? Para que no pueda participar En dos ligas Y así Que más personas puedan jugar Y yo os aceptaré ¿Vale? Una vez os aceptéis El orden de O sea El equipo que os podéis coger Es pues por orden de entrada Es decir Imaginemos Me lo voy a inventar totalmente Porque no va a ser así Pero imaginemos que no seamos Una liga española Que ya aviso ya Que no va a ser una liga española Pero imaginemos que seamos Una liga española ¿Vale? De la primera división ¿No? Y tú por ejemplo Imagínate que tú quieres estar Con el Atlético de Madrid Porque tú quieres al Atlético de Madrid Y tal Pues imagínate que tú eres La quinta persona que te acepte Y da la casualidad Que el tercero que yo acepté Se coge el Atlético de Madrid Pues entonces tú te coges El segundo que tú más quieras O el tercero O el cuarto ¿Vale? Digo esto porque No va a ser No va a ser esas ligas Va a ser una liga de estas baratas De ciento y pocos tokens ¿Vale? Que son ligas cortas Tengo que recordar Y esto no lo sé Si crearse un club Requiere tokens No sé por qué Recuerdo que sí ¿Vale? En mi cabeza quiero recordar que sí Pero no estoy del todo seguro Entonces De paso os lo pregunto ¿Vale? ¿Para crear esto Se necesita tokens? Yo creo que sí Pero no me acuerdo del todo Ya me lo diréis ¿Vale? Ya me lo diréis Pero yo quiero recordar que sí Realmente Creo que he dicho esto Creo que lo he llegado Más o menos a decir todo Bueno En la liga que vamos a crear Por cierto Las normas serán las de siempre Es decir Campo de entrenamiento No va a haber ¿Vale? Si va a haber partidos Si hay Bueno Depende de la competición Si me deja Si va a haber partidos de copa Y Y es posible Que el que mejor lo haga Es posible Que el que mejor lo haga Pueda entrar en la Bueno Si él quiere Claro está Puede entrar en Puede entrar en En el club Ya sea en egalistas O egalistas TV Es más factible En egalistas TV Porque de primera Pues habrá menos gente ¿Vale? Porque es Pues es un club nuevo Pero Que puede entrar Tal ¿Vale? Entonces simplemente Pues comentaros Comentaros eso ¿Qué más? Vale Creo que en líneas generales Está todo dicho Creo que está todo dicho Creo que sí Creo que no se me olvida nada Vale Estoy pensando un poquito Pero creo que no se me olvida nada Vale Entonces Yo creo que me he explicado bien Si tienes alguna duda Decirlo A ver Una duda Con respecto a las ligas O sea La liga que vamos a crear ahora No Porque es como siempre O sea Eso no ha cambiado nada Pero a nivel del club Que vamos a crear Pues si tenéis alguna duda Sí que la podéis compartir ¿Vale? Y luego el Discord O sea Es buscarlo en Google Y ya está Te bajas Es como Es una Es una plataforma A ver Quien no conozca Discord Yo lo siento Pero joder No conozca Discord No me jodas A ver Una persona mayor Que no conozca Discord Lo entiendo Pero no No me jodáis Vale Velasco Es como un Skype Pero A mí me gusta más Porque no te altera Los audios De las cosas Tenemos aquí un negocio Uy Nacho Se quiere llamar a Nacho Mira Correcaminos Te voy a hacer un favor Y te voy a rechazar Porque si fichas a Nacho Vas a perder todos Los partidos Vale Entonces Vamos a enviar el dinero A Peggy Y bueno Vamos a ver un momento Los especialistas Pedal de Jovic Vale Y vamos entonces A crear la liga Entonces Vamos a ver No La liga no la voy a crear En esta ranura Perdón La voy a crear en esta La voy a crear en la tercera Oye Que me cargas ¿O qué? Vale Tenemos 200 tokens Tenemos 200 tokens Entonces Si nos vamos a las especiales Dentro de las especiales De Dorae ¿Qué cojones es esto? Son 240 Madre mía Coño ¿A qué son todas Que darse esto? Team Lager Team Interview Team Defender Hostia Pues Estoy por meterme En esa liga Simplemente porque Me atrae mucho Vale Europa Shop ¿Cuántas son estas? Uf Estaba cercadísima Chicos 360 Pero había algunas Muy baratas ¿Dónde cojones Están esas ligas Tío? Había unas que eran Súper Súper baratas Copa Ramadán A lo mejor Ha estado cercana También Estaba cercadísima Tío Los tokens Es un problema Tío Los tokens Son un puto problema Me cago en mi vida A ver Porque la liga Ah Liga de Naciones B A lo mejor Nos lo metemos En Liga de Naciones B Y a tomar por culo 240 No Había uno que valía 160 Yo me acuerdo Que había una competición Que valía 160 ¿Pero dónde estás? ¿Mejores? Lo mejor es aquí Yo me acuerdo Tío Valía 300 ¿Pero dónde está esta? Vale He encontrado una Que es la batalla mundial ¿Vale? Que donde hay que crear Liga Bueno, lo veis Pero lo estoy tapando yo Pero crear liga Son 160 Vamos a hacer Vamos a Vale Vamos a hacer jugar esta Y os digo ya Que vamos a hacer algo Que yo tenía muchas ganas De hacer desde el principio ¿Vale? Que es No No Sí No No ¿Vale? Ah, pero Traspasos no Vale No se pueden traspasos Queda crear Va a ser una liga Que no haya traspasos ¿Vale? Esto termine por definido Yo no puedo tocar Este traspaso Es decir Que me digáis No, he oído haber puesto Que sí se pueden traspasos La propia liga no la permite ¿Vale? Y esta es la que vamos a crear Tenía muchas ganas yo De hacerlo Sinceramente Y Pues aquí he podido Pues aquí sí lo vamos a hacer Entonces Eh Voy a confirmar Vale, está todo bien Si hay parte de copas Si hay pretemporada Campo de entramiento Ah, campo de entramiento No Se me ha cambiado eso Espérate Vale, vale Joder Mira, llego a meter campo de entramiento Y me pego un tiro Coño Qué asco de esa opción Vale, creo que está bien Traspasos Entramientos secretos Acabados Copas Vale, todo no Menos copa y pretemporada Vale Perfecto Igual en la iglesia privada Que es un sí Vale Estoy confirmando Porque se me cambió antes Solo eso Vale, pues entonces Eh ¿Qué nos cogemos? Alemania Portugal Chile México Nueva Zelanda Camerún Australia Rusia A ver Cosas Mmm Rusia, ¿no? Porque van a ir con todo El topaje legal México Acabas de salir algo de México Chile Camerún Portugal Hombre, ¿Portugal? La verdad Portugal Molaría Y Alemania Alemania También molaría Nueva Zelanda Nada, Nueva Zelanda No me dice nada Camerún Nah Camerún No me va Australia Estoy entre Alemania Y Australia Estoy entre Alemania Y Australia Tíos Estoy entre Alemania Y Australia Estoy entre estas dos Alemania Quien tiene Tiene Dragson Mustafi Y Australia Bueno, ya sabéis que Me voy a dejar Alemania Ensegur a que me dejo los tokens Me voy a elegir Alemania No te jodamos Ensegur a que me dejo los tokens Me voy a elegir a ver este Estaba ayudando Porque Australia también me hace un poco de ilusión Pero al final este es un juego Coño, te tiene que hacer ilusión Pero ya que mejor Tíos Pregunta Aprovecho para decir ¿Cómo puedo eliminar amigos? He aceptado a todas estas personas sin querer ¿Cómo puedo quitar amigos? Vale, pues nada Entonces Para entrar a la liga Muy simple Buscáis Liga de Tuve Egalo El número de la liga es 832-312-27 Vale Y bueno Enviáis invitación Y aquí en Solitudes Yo os iré aceptando Vale Entonces Es muy simple Entonces bueno Ya que estamos aquí Vamos a poner a Pues ya que estamos a A entrar a los jugadores ¿Cuánto falta para el siguiente? Vale, son 3 días Perfecto Vamos a poner a entrar a los jugadores Vamos a entrenar Pues mira Ter Steyn que sube a 89 Vamos a entrenar Pues mira Mustafi que sube al 90 Kimmich que sube al 89 Dragsley que sube ahí Vale Pues lo primero va a ser eso Y vamos a empezar poniendo el estadio Claro está El estadio también hay que hacerlo Entonces Pues vamos a empezar Poniendo esto A ver 1, 2, 3 Pues creo que podríamos jugar el primer partido Con la primera estrella Ah no Jugamos fuera de casa Pues jugamos fuera de casa Bueno Pues el primer partido Sé que lo jugaríamos con la primera estrella Vale Aquí no vamos a hacer nada más Así estamos Pues me hacía mucha ilusión Tíos Hacer una liga Hacer una liga Eh Mía Sin Sin traspasos Me hacía mucha ilusión Tío Es que me mola mucho Tío Eso de hacerlo sin traspasos Me mola mucho 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 Me gusta Me gusta bastante Bueno Vamos siguiendo aquí a la batalla de Galistas Donde pues estamos jugando las batallas Vamos a ver Primera batalla Donde estamos perdiendo por 27 puntos de diferencia Donde nos han sacado 3 puntos más Eysen ha sido el único que ha conseguido una victoria Luego por otro lado Alexos y Agus Consiguen un empate Y Lucas Perdió 1-2 Y Ekdani 1-4 Con lo cual ellos tienen 2 victorias Y nosotros una Nos sacan más 3 puntos Bueno Esta batalla Está perdida Y en esta Madre mía Esta batalla Que paliza Bueno Puff Es que duele verlo Tío Bueno Felicidades a Valverde Felicidades a Galatv Por sus victorias Y FC Cidia Y un tal Gonzalo Habéis perdido por poca diferencia Pero Puff Ey Tiene el dibujo del Estáis viendo al 6bro Ese juego El Es que no me ¿Cómo se llama este juego? Donde Stere Ese juego Donde Stere Es bastante bueno A mi yo no lo he jugado Lo he visto bastante en los gameplays Tengo entendido que es un juego Que no es fácil Pero que engancha mucho Así a modo de dato Bueno Aquí nuestras batallas Pues bueno 3 victorias para ellos 1 victorias para nosotros Buah tío Que paliza nos están dando Chicos Por favor Bueno Al menos ganamos una Viene Pero es que mira esto tío Es que esto duele tío Uff Bueno Y aquí estamos ganando Contra el Big Rivers Es punto de diferencia Peñalau Ganó 2-0 Tonini Perdió 0-4 Zeus ganó 2-0 Eifar empató Y Zlatan ganó Ellos tienen una victoria Nosotros tenemos 3 victorias Más 6 puntos que sacamos Que es lo que vemos En nivel general Al menos ganamos una Muy bien hecho A ver No íbamos a ganar todas las batallas Pero es que ganar 3 batallas Seguidas Buah Y a más Perder Pero duro Sobre todo contra Malatia Ahí sí que estamos perdiendo De paliza Que flipas Porque al final La jornada que estamos jugando Contra los dibujitos Se le puede dar la vuelta Estamos en la jornada 2 Son 18 puntos de diferencia Se le puede dar la vuelta Pero aquí en la jornada 5 Con contra Malatia Madre mía Bueno Dicho esto Vamos a pasar aquí a hablar Con la liga Que estamos La liga de galistas Donde Vale Tenemos que el líder de la competición Sigue siendo Debericonti Con el QPR Como segundo De un tal Gonzalo Y Egalatv Con el Westbrovich Alvion Aquí no cambia absolutamente nada A nivel de puntos Egalatv Se ha pegado más A un tal Gonzalo Porque creo que estaban A 2 o 3 puntos Algo así Creo recordar Y ahora están a 1 puntos Eso sí El Derby Conti Con respecto al QPR 7 puntos de diferencia Vamos a ir a los resultados Para ver como han quedado Los diferentes partidos Y vemos lo siguiente Esas son las jornadas Que se hicieron Egalatv Con el Westbrovich Alvion Han ganado 3-0 Al Swansi Un tal Gonzalo Con el QPR Perdió 1-2 Contra el Derby Conti De Eifar Es decir Jugaron primero Verso segundo Y en este caso Ganó Eifar Que iba primero De ahí que se haya diferenciado En 3 puntos Y de ahí que el QPR Perdón De ahí que el Westbrovich Avion de Gala Se haya puesto Un punto de diferencia Si vamos a las jornadas Que tenemos hoy Pero que ponemos mañana Vemos que el líder Eifar Juega contra el Wigan Athletic De Lucas V-15 Vemos que un tal Gonzalo Con el QPR Juega contra el Swansi Y que Gala Tuve con el Brewer Alvion Juega contra el Middlebron ¿Vale? Y bueno Aquí tenéis también El resto de las jornadas Dicho todo eso Por aquí lo voy a ir dejando Espero que os haya gustado Cuíraderos Hasta la próxima